¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué gritas? Un hombre, un hombre que me dio por la ventana. ¿Cómo? ¿Cuándo? También se fue por la ventana y me... ¿Te violó? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Y por qué no gritaste cuando te violó la primera vez? Estaba todo oscuro, ¿ves? Y al principio yo pensé que era tú el que me estaba haciendo el amor. Pero claro, cuando repitió enseguida me di cuenta que no podía ser tú. ¿Ya vas a empezar? ¿Ya vas a empezar? No, 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 no.